La mejor mega rampa de GTA 6 ¿cómo? Me ha llegado una amenaza. ¿Dani Reb? ¿Qué pasa? La mejor mega rampa de GTA 6. ¿Cómo? ¿Vamos a jugar la primera serie de GTA 6? Spoilers. O sea, es una mega rampa, pero jugamos en GTA 6. Esto es increíble. Efectivamente. ¡Tú lo! ¡Cumada de porro! Pero si yo… Yo no estoy entiendo. Que nadie le diga nada a Rockstar, por favor. No, no, no. Secretos. Este mapa lo ha hecho Dani Reb, ¿vale? Intuyo. Dani Reb, Dani Reb. Oye, Dani Reb, ¿cuándo van a anunciar GTA 6? Eh… Yo creo que en menos de 50 días. Eso de Christa Zonai, ¿no? No, 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 no.